La conservación de las tradiciones culturales es una de las apuestas más importantes para el alcalde de Astrea Juan Manuel Ortega y su administración Unidos Camino a la Prosperidad. Es por ello que haciendo uso de las nuevas tecnologías se llevará a cabo el 24º Encuentro Folclórico Mazorca de Oro. Las festividades de este año se realizarán en el marco de las fiestas tradicionales de San Martín de Astrea, que este año rinde homenaje a Eduardo Cuto Rangel y Guillermo Rivera Salcedo, y el cual tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de noviembre. Es importante establecer que nuestro encuentro, nuestro festival Mazorca de Oro, es lo más representativo que tenemos culturalmente. Tenemos concursos de danza, tenemos el tema de la participación de los artistas nuestros, y también el santo, nuestro San Martín de Astrea, que es el patrono y que todos los años hay que hacerle su reconocimiento. Los días 11, 12 y 13, el canal Telecaribe, que es importante, nos va a visitar en nuestro territorio y nuestra página de la alcaldía del municipio. En esta oportunidad, no solo los habitantes de Astrea, sino de todo el departamento del Cesar, Colombia y el mundo, podrán disfrutar de las actividades culturales, religiosas, musicales, eventos folclóricos, festivales gastronómicos, feria ambiental y un gran concierto virtual, los nuestros, los días 11, 12 y 13, que se transmitirá a través de las redes sociales de la Administración Municipal, que son Facebook, Alcaldía de Astrea, YouTube, Astrea Alcaldía, y la transmisión especial del cierre del festival por el canal regional Telecaribe. Encuentro folclórico Mazorca de Oro consiste en un concurso de danzas, donde participa toda la comunidad astreana, donde participan adultos y niños. Allí, en ese encuentro folclórico Mazorca de Oro, se encuentra dividido en dos fases. Un día religioso, que va dedicado a nuestro patrono San Martín de Astrea, y la parte cultural, donde se destaca el encuentro folclórico Mazorca de Oro. Por la mañana, identificaremos a las competencias infantiles Mazorquita de Oro, y por la tarde, el encuentro y el concurso de los adultos. El día 13, el último día, nosotros estaremos realizando una feria ambiental y un festival gastronómico que nos da la identidad de nuestro encuentro folclórico Mazorca de Oro, porque solamente se dedica a los derivados del maíz. Eso nos da origen porque fuimos los grandes productores a nivel nacional, ocupamos el segundo lugar, y a nivel departamental, ocupamos el primer puesto productor de maíz en el departamento del César. Los concursos se mantienen en el tiempo y la tradición que llevamos debido a que con anterioridad también se abren nuestras fiestas patronales con una cabalgata donde desfilan todas las mujeres hermosas de nuestro municipio y aquellos caballeros que también apoyan a esas damas. Y también podemos decirlo que las corralejas también se realizaban, pero por motivo de la pandemia del virus COVID-19 no podemos realizar ciertas actividades. Pero el encuentro folclórico, o sea, la participación y el concurso de esos grandes bailarines se sostienen porque sí lo podemos realizar a través de la virtualidad, que es lo más importante y la estrategia que tenemos para reinventar nuestra manera de poder realizar nuestras actividades cotidianas y responsabilidades que nos permiten demostrar de que la virtualidad nos lleva a conocernos a todo el mundo entero. Les tendemos una invitación muy especial a todos los astreanos donde se encuentren, fuera o dentro del país, para que disfruten de este vigésimo cuarto encuentro folclórico a través de la virtualidad, por eso los esperamos los días 11, 12 y 13 para que a través de este medio puedan disfrutar esas fiestas que tanto anhela por los canales Facebook Alcaldía Astrea y YouTube Alcaldía Astrea. También contamos con nuestro canal local Huellas TV y además contamos con la presencia de nuestro canal Tele Caribe el día 13 de noviembre del 2020. No se lo pierdan, quedan todos cordialmente invitados. Es cierto que en esta versión vigésimo cuarto encuentro folclórico Mazorca de Oro tenemos dos grandes hombres de nuestro territorio de Astrea que serán homenajeados como lo es el señor Guillermo Rivera Salcedo y el señor Eduardo Couto Rangel Navarro. Estos señores son homenajeados porque han prestado esta gran participación en las festividades de nuestro pueblo como son las de San Martín que son muy devotos de ese santo y por lo tanto han aportado una gran importancia a través de todo lo que han podido apoyar las fiestas tradicionales de San Martín de Astrea y el encuentro folclórico Mazorca de Oro que el señor Guillermo Rivera Salcedo fue quien en su oportunidad de ser presidente de las fiestas tradicionales pudo colocarle el nombre crear el encuentro folclórico Mazorca de Oro. Además del alcalde Juan Manuel Ortega, la Oficina de Gestión Social y la Oficina de Cultura invitan a toda la comunidad astreana y en general a que se hagan partícipes del vigésimo cuarto encuentro folclórico Mazorca de Oro, el cual pese a la emergencia social y a las restricciones que ha generado el COVID-19, se llevará a cabo tomando las estrictas medidas y protocolos de bioseguridad en los sitios donde se realizarán las actividades y que serán transmitidas vía internet siguiendo los protocolos por el Gobierno Nacional y a través del Ministerio de Salud y Protección Social.